Este 7 de agosto a las 2 de la tarde, el Club de Leones de Grecia tendrá el bingo de las madres en el Polideportivo Griego, una actividad que tiene como fin recolectar dinero para ayudar a las personas que necesitan operación en sus ojos y que son de escasos recursos. Listo José Acuña, José bueno cuéntanos dónde va a ser, a qué horas y cuándo estén. Bueno el bingo lo vamos a realizar el domingo 7 de agosto en el Polideportivo Griego a las 2 de la tarde, tendremos muchas actividades dentro del bingo, vamos a tener rifas aparte de los premios que se van a dar, tenemos atractivos premios como un viaje a México, 3 premios en efectivo, electrodomésticos, canastas de víveres y también tendremos ricas comidas para que vayan a disfrutar y pasarlo bueno en familia. Nosotros queremos que muchas personas sean beneficiadas con el éxito de este bingo, nosotros trabajamos con muchos temas pero con cuatro principalmente, nosotros trabajamos en la mitigación del hambre, trabajamos en la visión, con la juventud y trabajamos con el ambiente. Este bingo especialmente nosotros queremos que los dineros que podamos hacer con él, lo que vayamos a recaudar y depende mucho del éxito que vayamos a tener, lo vamos a emplear para ayudas sociales y especialmente para operaciones de catarata. Generalmente son los adultos mayores los que se acercan a nosotros con esta molestia, entonces son a ellos a los que más ayudamos. Los cartones tienen un costo de mil colones y se pueden adquirir el día de la actividad. Realmente invitar a todos para que vengan, nos ayuden, nos colaboren en el bingo, es una actividad muy bonita, es para pasar una tarde muy especial, para poder compartir juntos y además poder apoyar todas las iniciativas y todos los programas que el Club de Leones realizamos aquí en este cantón, que son muchísimas las ayudas que realizamos, entonces necesitamos la colaboración. De verdad que sí, muy invitados, vamos a tener comidas, vamos a tener cafecitos, vamos a tener y muchísimos premios muy buenos, entonces quedan cordialmente invitados. Entre los premios destacan Viaje a México, Electrodomésticos y Dinero en Efectivo.